Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación Encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor La imaginación vuela para recorrer el resto Creas un estado tan aislado y preocupado por tu dolor No sé si estás detrás, soy yo el que está allí Y entro en un estado tan perfecto Pareces de saber todo lo que está aquí Y encuentro que hay un lado casi opuesto A veces que se me pasen las horas Y salga el sol a veces antes del tiempo Creces, siempre en lugares secretos Buscando el sol 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 Gracias.